Con este ejercicio vamos a aprender a articular la columna manteniendo como punto fijo nuestras piernas y los fondos en la cabeza. Entonces, vamos a aprender a articularla tanto de abajo arriba como de arriba abajo. Igual que antes, la zona más conflictiva siempre va a ser nuestra parte lumbar, la acupuntural en la zona lumbar. Desde esta posición vamos a empezar sobre todo basculando la pelvis, de ahí de debajo, superficialmente, hasta encontrar una línea entre los hombros, las laderas y las rodillas. Desde ahí vamos a bajar sintiendo el apoyo de la zona de usar, lumbar y por último el sangre. La respiración la vamos a realizar en cuatro tiempos, tomando aire abajo y al soltar, comenzamos. Así que la capeta se ha ido elevando, no hay que tratar de ir a la zona de la columna. Toma aire y empieza a saltar. Sintiendo que nuestra columna se ve aquí hacia la colombia y de arriba abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!